Buenas noches todos y todas. Estaba mirando una documental sobre lo que está pasando en Chile, una documental informal hecha por un chico muy divertido que cuenta las cosas de manera muy sencilla y a la vez con conocimiento. Y hablaba de las familias que se dice gobiernan el país en Chile. Algunos dicen, ¿cómo era que lo dijo? Algunos dicen cuatro familias, otros dicen cuatrocientas, otros dicen seis o seiscientas, no me acuerdo bien lo que dijo, pero el esquema ya lo, se habla mucho, ya lo conocemos. Y lo conocemos además porque se repite en tantas maneras en el mundo occidental, lo hablamos mucho en estos años, de por ejemplo, una cifra, un dato que realmente me golpeó fue algo que dijo Bernie Sanders, que hay tres personas en Estados Unidos, no sé si dijo tres o cuatro personas, no creo que, no dijo familias, a lo mejor tendría que haber dicho familias, pero dijo tres personas que tienen la mitad, la mitad de la riqueza de Estados Unidos. Y hay otras cifras parecidas, bueno, esto parece ser bastante carácter, lo sabemos en la Argentina, hay unas pocas familias que ya son los que tienen las industrias, y esto se repite en todos los países del occidente prácticamente, aún en los países que uno diría son los más socialistas, democráticos, tipo los países escandinavos, si uno va a informarse, seguramente termina por descubrir que son, qué sé yo, un número de familias, de apellidos, que tienen realmente el poder de las industrias, y que la gran mayoría viven quizás mejor que en Latinoamérica, pero de todas maneras el poder está mal distribuido, es el punto final, digamos. Y me quedé pensando, ¿por qué esta desigualdad, este desequilibrio, es tan, no solamente característico del occidente o del capitalismo, pero tan difícil de que se haga algo al respecto? ¿Por qué es como que se nos escapa de las manos, protestamos, pero si el problema es precisamente el poder, el poder en sí, el poder que se puede tener en las manos de la gente que afecta las vidas de otras personas y las naciones, ¿por qué es que parece tan evasivo o ilusa la idea de qué consiste tener poder? O sea, por ahí podríamos tratar de definir lo que es el poder. Yo defino el poder en este contexto de conversación, de argumento, como el poder que se tiene en influenciar las vidas de un número múltiple de gente, de ciudadanos, de personas, de la población, a través de las decisiones de pocas personas. O sea, las personas que más poder tienen son las que más pueden afectar las decisiones, que influencian más cantidad de sectores, o sea que exponencialmente se puede ampliar el poder. Está el poder que quizás tiene a gente en ciertos sectores precisos de la industria, y hay gente que afecta sectores económicos, sectores industriales, sectores comerciales, todo con su poder de decisión. En práctica estamos hablando de poder decir esto o el otro, y eso repercute en lo que luego harán 100 personas, en lo que luego harán 100.000 personas, y ahí vemos las consecuencias del poder. Y esto se entiende también, si queremos hablar de poder en el sentido más físico, tener poder armado, es lo mismo, es tener el dedo arriba del botón de las bombas nucleares, como se bromea, que es cierto además, con respecto al presidente de los Estados Unidos. Este, el poder de, o sea, de reunir a gente y decidir si se va a la guerra, y el poder que tiene cada persona en esa decisión, en mandar el país a la guerra. O sea, que siempre estamos hablando de lo mismo, en la voluntad expresada en las decisiones que terminan afectando a la gente. Entonces, me quedé pensando, ¿y por qué es tan evasivo esto? Y me di cuenta que se conecta, porque yo siempre descubro que las cosas se conectan a algo que vengo hace dos años, grabando videos, pero creo que no tienen ningún público, porque es algo muy conceptual, muy, no sé cómo describirlo, pero es poco aplicable hacia las cosas más inmediatas, más tangibles que vivimos y escuchamos hablar todos los días. Y tienen que ver con el, con la manera de, bueno, es muy difícil de explicar realmente. Hay que escucharlo y quizás alguien sí se dé cuenta de qué es lo que estoy hablando. En tantos videos que hice ya en inglés y en castellano sobre el mismo tema. Yo lo llamo el Gaia Humanismo, y hablo de por qué surge Dios, y por qué la necesidad de su hermano a responder preguntas, y a tener las respuestas hacia las cosas que se pregunta, etc. Pero bueno, sin entrar en eso de vuelta, yo descubro a menudo que cuando entro por una temática pequeña, precisa, por ejemplo, el poder respecto a los eventos que están pasando estos días en Occidente, y no solamente en Occidente, en Líbano, en Irak, lo mismo. Bueno, me vuelve a lo que, a una cosa que expliqué sobre el Gaia, sobre lo que el Gaia Humanismo describe, que es que lo que lleva adelante la locomotora, o sea, lo que arma y crea y decide los pasos de la civilización, lo que le da forma es el hablar, el lenguaje, en combinación, o sea, en actuada o motivada por la inteligencia de la lógica de razonamiento humano, o sea, esta capacidad que tenemos en razonar lógicamente con la inteligencia que nos caracteriza, que nos diferencia a los animales a través de la cual logramos las ciencias, y también hablo de cómo erra, y explico por qué erra en continuación, porque es un constante desafío a la naturaleza, o sea, nosotros inventamos los automóviles, y nuestros inventos, nuestra inteligencia falla porque, claro, trata de tener una relación con la naturaleza que siempre es inadecuada, imperfecta, termina saboteando o debilitando algo que naturalmente ya se encuentra en manera física, o sea, transporte, nosotros nos movemos, caminamos, y nuestros inventos tratan de potencializar la sobrevivencia, o sea, beneficiarnos a nosotros mismos con nuestra inteligencia ingenierística, llamémosla también, de física, o sea, nuestros inventos científicos y también de ingeniería, que arma ideológica y de filosofía, que también arman las estructuras a través de las cuales, entonces, luego establecemos oficialmente, decimos, esta es una comprensión sociológica, política, que se estudia en la universidad, y luego termina guiando nuestros gobiernos, o sea, son todos nuestros inventos, y tratan de beneficiar al ser humano para que pueda, en esta carrera, avanzar más rápido, y empujar más fuertemente su proliferación y sobrevivencia en el planeta, cósmicamente, digamos, en el contexto evolutivo, y que, característicamente, esta inteligencia, también hablo de esto, parece, es auto-evidente que fue, como, intencionalmente, no quiero decir artificialmente, pero, fue intencionalmente dada, y esto abre a la teología, que se conecta un poquito con la creación de Dios y del mundo, por lo que yo llevo a un discurso más científico, que son reales seres, que nosotros llamamos Dios en los cielos, habiendo dotado a la humanidad con un gran don, con un regalo de poder no sucumbir a sus enfermedades, a los problemas de la gravedad, de la física y de la muerte, y tener esta increíble inteligencia que aplica a la biología, a la ingeniería, a la intelectualidad socio-filosófica, para, naturalmente, o sea, para hacerse bien a sí mismo, porque eso no lo podemos evitar, lo que pasa es que fallamos, y nuestra naturaleza, o sea, fallamos porque nuestra naturaleza, de base, en pura forma, de forma primitiva, como animal, digamos, no vino con esa inteligencia, y por eso digo, abre el discurso teológico, de qué es la intercesión de Dios, o de nuestros creadores, otros seres superiores que crean vida en el universo, que nosotros llamamos Dios en los cielos, pero bueno, sin abrir para ese lado, yo presento que el ser humano se encuentra como balanceando una capacidad que no sabe manejar, le falla, se le cae de los brazos, termina matando a sus propios niños en la guerra, termina envenenándose con las comidas que quiere producir, quiere no tener que trabajar tan duramente, y termina haciendo comidas que le van en contra, produce químicos que contaminan su aire y su agua, o sea que la inteligencia no logramos manejarla, no sabemos cómo hacer para pensar como una unidad colectiva, y hacer que la, como si fuese una extensión de la evolución, armoniosamente llevándonos a una superioridad digna de esta capacidad inteligente, sino que parece que estuviéramos cargando, remolcando algo que nos regalaron, pero no sabemos cuanta vez que tratamos de usarlo, se nos caen los pies, o sea, es una, la condición humana que yo llamo el perpetuo desbalance, que explica por qué luego tenemos necesidad de generar Dios, pero esto no es lo que quería hablar. Lo que quería hablar era que, o sea, es mejor entender esto habiendo visto los otros videos, para que lo que quiero explicar respecto al poder tenga sentido. ¿Por qué no se va de esto? ¿Por qué no sabemos qué hacer para solucionar el problema del poder? Claramente es un problema, porque el ser humano demuestra que no sabe cómo tener poder, y con una sola movida beneficiar a la especie entera, sino que su cabeza se hace chiquita, piensa a sí mismo, piensa egoísticamente a lo que a él le conviene, o a ella le conviene, a lo que va a beneficiar su entorno inmediato. O sea, esto es algo que parece que el ser humano no logra, sea hace dos mil años, hace tres mil años, sea ayer. La gente que tiene poder, vos ves esta gente, esta familia, están todas hermosas, van de vacaciones, tienen yates, bueno, eso les ha llegado gracias al poder que tienen, porque por más que actúen como funcionarios, dirigentes de un país, en los momentos que menos se dan cuenta, inclusive ellos mismos, están decidiendo la manera de ponerse a ellos primero. O sea, que no es que dicen, voy a comprar un yate para que todo el país pueda tener, cada familia un yate, se justifica que él se lo merece, ella se lo merece, su familia se lo merece, por lo que sea, por motivos que crean el mundo explicado que vivimos, pero en realidad proviene de las limitaciones de nuestra naturaleza humana, que no sabe cómo poder distribuir esta capacidad, esta dotación de inteligencia que crea, que inventa el mundo, la civilización de cosas maravillosas que inventamos, a ser distribuida a toda la especie, no lo logramos hacer, el poder no falla en este sentido. Y bueno, y entonces vamos adelante de esta manera hace siglos, y creamos, o sea, no vivimos considerando esta limitación constante con la cual vivimos, este handicap, digamos, porque nos parece que es lo normal, nosotros inclusive hemos creado todo un razonamiento que justifica las inadecuacias del mundo, ¿no? Algunos nacen ladrones, hay gente mala, le estará pasando por algo que hizo, o sea, creamos cosas para poder aceptar la injusticia, el desbalance, y la incapacidad de usar esta inteligencia para la especie, no lo vemos de esa manera, pero bueno, yo lo explico de esa manera, y este, entonces de ahí surge Dios, vuelvo a eso, pero voy a tratar de abandonar ese tema, porque quiero explicar lo que comprendí del poder, el ser humano no puede aceptar, porque proviene de la proliferación de la vida, de la evolución, por lo tanto amor emana, su primer origen es la proliferación de la vida, o sea, el dar generosidad, crecer, madurar, emanar, radiar, o sea que amor, entonces no puede comprender por qué su inteligencia resulta en una guerra que mata a sus hijos, no puede entender por qué una casa que construyó para que todos vivan espléndidamente en una gran casa con pileta, de repente se derrumba y los mata, mata la mitad a la gente que él quería beneficiar con la construcción de esa casa, o un automóvil que termina atropellando otro ser humano, eso no tenía que pasar, se dice el ser humano, entonces, ese no tenía que pasar, surge naturalmente porque somos amor, la intención originalmente es buena, siempre parte del bien, partimos siempre del bien, pero luego está la naturaleza del ser humano, esa parte que hay que me va a comer un tigre, hay que tengo miedo, que estoy inseguro, que tengo que comer y que se me acaba el día, esa parte de la base que no tiene nada, tiene una relación con la inteligencia dotada en nosotros, pero no es lo mismo, tiene una relación de que están obligados a vivir juntos en cada ser, sabotea, digamos, lo que hace esa inteligencia, y dice, bueno, no voy a poder, quisiera ser algo para todos, empieza pensando bien, hacer algo para todos, y luego su naturaleza empieza a negociar, y a exigir, y a tomar la decisión sobre ese proceso de inteligencia, y terminamos en la inadecuacia, en los egoísmos, en las maldades inclusive, entonces como vemos que el ser humano ve el mundo, y ve como le falla, y termina lastimándose a sí mismo, y no lo puede explicar, porque lo único que tiene sentido para la vida es el amar, el amor, o sea la expansión, la nutrición, el crecer, el dar, todo lo que irradia, entonces no puede ser, eso es infinitamente da, y es la fuerza que manda adelante todos los seres humanos, todos los seres vivientes que vienen evolucionando sobre el planeta, y todas las plantas, y es la vida, es el amor que pasa a través de todos los seres, y nos llena como si fuera un viento que levanta las velas de cada ser viviente, entonces como eso es lo primero en nuestra conciencia, y de repente ve que su misma inteligencia, esa que parte del todo amor, ve que termina lastimándose a sí mismo, entonces, dice, esto no puede ser, yo no lo puedo aceptar, yo no puedo destruirlo a mí mismo, esto no va, no tiene sentido, no tiene continuidad intelectual, no lo puede razonar, no lo puede, ¿cómo se dice?, digerir, calcular, no lo puede, no entra, no tiene sentido para, para la conciencia vital, digamos, entonces, ocurre que el ser humano necesita tener una respuesta siempre, porque somos consciente, inteligencia consciente, y como sabemos siempre que hay un problema, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, hasta que lo explicamos, y no dejamos de preguntar por qué, hasta que lo explicamos, ¿verdad?, entonces se ve ante esta pregunta al ser humano, y el único por qué, que tiene sentido, en esta ausencia de sentido, es que algo que yo no conozco, que yo no comprendo, que es mayor, que ni siquiera está en la tierra, tiene que ver con esto, entonces Dios entra perfecto en ese espacio que necesitamos responder, que necesitamos contestar, ¿por qué nos lastimamos Dios?, entonces ahí, cuando empezamos a pensar todo lo que viene dicho de Dios, en las escrituras, dice, ¿por qué?, si no sos bueno con los demás, si pensás egoísticamente, si, ta, 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 tenés que ser nada, Dios te castiga, Dios separa el bien del mal, Dios da fuerza al mal, para sobre, al bien, para sobrellevar al mal, ¿verdad?, todas estas cosas, ahora sí, menos mal que encontré a Dios, para responder esa primer pregunta existencial, dice el ser humano, y, este, y entonces, así es que, tiene sentido Dios, y, y aparece Dios, al principio de nuestra, nuestra inteligencia, digamos, de la civilización, aún antes de escribir, y esto no es decir, esto no es un pensamiento ateo, esto no es decir que, Dios es un invento humano, por una necesidad de comprender algo que es un, inestable, un, un, un auto, una inestabilidad autodestructiva, y por lo tanto, necesitamos contestar, por qué sucede, y Dios, el hombre inventa a Dios, no, es decir, eso porque lo que yo creo, es que, la creación, divina del planeta, y de todo lo que puede crear, pueden crear estos seres, es tal que, hay varias verdades simultáneas, o sea que, esto lo podemos descubrir, que sea en efecto, así de, platónico, de, de secular, o laico, no sé cómo se dice en castellano, pero, y a la vez, este, la realidad, metafísica, espiritual, de nuestros creadores, sigue siendo, puede seguir existiendo como misterio, o sea que no niega la espiritualidad, ni la, ni la necesidad de religión, inclusive para, comprender, no quiero que se piense que, porque puedo explicar, científicamente, laicamente, el, cómo entra, en la respuesta necesaria a ser humano, en un sentido práctico, pragmático, la comprensión de por qué necesitamos, o por qué nos hace bien, o por qué sirve creer en Dios, o a qué cosa asiste creer en Dios, que, que explica por qué, nos hacemos mal a nosotros mismos, sin embargo, a pesar de que no estoy diciendo que tiene que ser, tenemos que dejar de ser seres espirituales o religiosos o lo que fuese, eso no quiere decir que no podamos tomar en las manos la realidad de una inteligencia que ha sido dotada más allá de nuestra base natural como seres humanos, o sea que no podemos aceptar que se nos ha creado en la especie una capacidad, quizás otra manera de verlo es como que nos han dado super turbo hormonas, o sea que ha empujado una parte del cerebro en la especie para que logre ser super inteligente comparado a la base de animal que somos, entonces esa capacidad hace que las que podamos sobrevivir cien veces mejor conociendo ciencias, física, intelectualidad, filosófica, etcétera, etcétera, de una manera que ningún otro animal sobre el planeta pueda hacer y ya quisiera poder hacerlo para salvarse digamos de los sufrimientos de la existencia en el planeta, y a nosotros se nos ha dado esa capacidad inteligente, y por lo tanto como, no quiero decir artificial, pero como fue algo hecho con intención, que no vino armoniosamente con la evolución, sino que intencionalmente agregada digamos, es un desbalance por ese motivo, porque es como ir a la Antártida y ponerte una campera que es, qué sé yo, 10 milímetros más grande, es incómoda, tiene las mangas demasiado largas, pero cuando llegas a la Antártida decís, ah no, pará, me viene, sí, sí, ya sé que lo que tengo que aprender a hacer es enrollar las mangas para atrás, me pongo los botones más acá para que se cierre más ajustada, pero menos mal que la tengo, ¿no es cierto? De esta manera podemos apreciar la inteligencia que se nos ha agregado, porque podemos curar nuestras enfermedades, morir en paz y sin dolor, sin sufrimiento, y mucho más que quizás podamos inventar maneras de volver a la vida, mantener la conciencia de un cuerpo dos o tres veces, quién sabe hasta dónde podremos llegar biológicamente, pero ni hablar con la ingeniería y la sabiduría humana también, o sea, no tendríamos por qué matarnos, eso es lo que tenemos que darnos cuenta, qué estúpidos que somos en tener esta capacidad y seguir comportándonos como gorilas, los gorilas se comportan mejor que nosotros, y justamente yo creo que Dios o nuestros creadores tienen compasión porque saben que nos han dado algo que como naturalmente no nos encaja con armonía, es más grande lo que podemos cargar y termina lastimándonos, no es que se sientan culpables, y esto se encuentra aunque no lo crean, se encuentra en las escrituras también, se sienten, tienen más compasión, en vez de decir pedazo de tarado yo no te tengo compasión, mirar lo que te doy y te terminás lastimando, ellos dicen yo sé que te estoy causando esto, o sea que más compasión nos tienen todavía, porque somos peores que los animales a causa de esta inteligencia, a causa de esta inteligencia somos peores que los animales, nos matamos, creamos ingeniería química para gasificar a nuestros niños, o sea una cosa retorcida que un animal no se lo soñaría en 3.000 veces, niños me refiero a la guerra, a que no nos importa que mueran los niños cuando mandamos gases, ¿cómo se llaman? armas químicas, usamos armas químicas en las guerras, o sea que un animal nunca haría, por eso decimos mejor los animales que los seres humanos, pero no quiero ir para ese lado, no me gusta tampoco cuando la gente dice eso, pero es que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, entonces volvamos al poder, antes de que esto termine siendo otra vez más una hora, el poder, entonces pensemoslo, ya que lo expliqué, al final lo termine explicando de todas maneras, si el poder que trae esta inteligencia, porque dijimos que el poder son las decisiones en afectar el mundo, la civilización y la vida de múltiples más personas, que cuantas más personas afectamos, más allá de las, especialmente afectando vidas que ni siquiera conocemos, ahí es cuando empezamos a definir el poder que tiene la gente, ¿verdad? Bueno, entonces, este, como es la consecuencia de esta inteligencia que no sabemos usar, que se nos cae encima y nos terminamos lastimando nosotros mismos con ella, naturalmente no reconocemos, o sea, no podemos, no podemos reconocer de dónde agarrarla, o sea, si a mí me dan algo que es mucho más grande al punto que, sé que tiene una gran, me le regalan algo, una máquina, hagamos de cuenta, llamemos a esta inteligencia una máquina, me regalan una máquina que puede hacer muchísimas cosas, puedo construir una casa, me puedo de repente mantener caliente, no sufrir el frío, etcétera, etcétera, pero se me cae encima y termino quedando empapado porque no supe regular una cosa, y bueno, no la sé manejar, es casi una comedia, se podría decir, con esta cosa que trato de tener en manos, y sé que es parte mía, pero termina, ahora si de repente uno de sus problemas es que el poder que me da termina lastimando a otros, hagamos de cuenta que hace un ruido muy fuerte, y disturba a la gente, y vos ves que la gente se empieza a alejar de mí porque esta máquina empieza a hacer un ruido espantoso, y alguien pregunta, apagalo ese ruido, y bajale el volumen, eso causaría, ¿cómo puedo decir?, no sabríamos qué hacer, o sea, cuando alguien te dice, apagar el volumen, o sea, hace que esa máquina deje de hacer eso, la primera cosa que nos ocurre es preguntarnos, ¿cómo?, ¿cómo hago para que deje de hacer eso?, si no, esto me lo pusieron en la cabeza, y yo no soy el creador de esta cosa, no vino con mi cuerpo, fue agregado a la humanidad, o sea, el poder que sufrimos en el mundo, en la civilización, en los gobiernos, a través de nuestros políticos, y partidos políticos, etc., tiene que ver, es el resultado de esta capacidad que no sabemos manejar, la inteligencia que termina lastimando a nuestros niños en la guerra, intoxicándonos en lo que comemos, etc., etc., entonces, naturalmente, cuando alguien dice, bueno, tenemos un problema acá, el problema es el poder, es el poder, porque las personas que tienen poder, termina mucho poder, quizás, en pocos casos, por ahí arrancan beneficiando a mucha gente, pero la tendencia, y la mayoría de la experiencia de poder, en la civilización de la humanidad, termina siempre siendo que no sabemos manejarlo, terminamos lastimando más de lo que beneficiamos, creamos una cosa maravillosa, al costo de destruir un millón de vidas, o sea, última cuenta, o sea, el balance del poder, es que el ser humano no lo sabe controlar, y no sabe, lo que estoy tratando de decir, es que no sabe ni siquiera, por qué sucede, porque, él no creó ese poder, y fíjate que interesante, que la Biblia dice, Jesús dice, el poder que tú tienes, a César, ni siquiera es tuyo, o sea, viene de más allá, de Dios, no es tuyo el poder, claro, es el resultado, de algo que nos ha concedido, nuestros creadores, una capacidad de ser humano, para ver, mirá, o sea, es el placer de ellos, que descubramos, cómo usarlo para bien, para vivir bien, abundantemente, sanos, felices, haciendo un montón de cosas maravillosas, con esa inteligencia, pero también, no tendrían ese placer, si no se tienen, se la tienen que bancar, y esperar que, o sea, dicho, dicho, a las criollas, digamos, se la tienen que bancar, a que nosotros, nos demos cuenta, esto, nos han dado algo, y lo estamos usando mal, es hora que aprendamos a usarlo bien, cuando hagamos eso, van a decir, uy, menos mal, por fin se dieron cuenta, bueno, a ver, qué tal la pueden manejar ahora, y ahí recién va a empezar, el placer de nuestros creadores, o de Dios, porque van a decir, bueno, ahora que se dan cuenta, que les he dado esto, y que está en manos de ellos, no está en manos mías, que hace dos mil años, que no dejan de decir, que depende de mí, y me rezan a mí, y que me piden a mí, y no, se los di a ellos, se los di a ustedes, no para que me, que me guarden, miren, miren un manual, cómo usarlo, así, tienen que obedecer, reglas, ni para que me pidan, que los ayude, no, para que ustedes mismos, creen, creen, las maneras, de usar esta inteligencia, para hacer el mundo maravilloso, y una de esas requerimientos, es que sea unido, o sea, que no piensen en pocos, en algunos, pero que se vean como, una especie entera, porque la inteligencia, que en la cual las he dotado, se las he dado a todos, no se los dé a algunos, para que se beneficien a algunos, y saquen para qué, o sea, eso en sí, ya es una, es una estupidez, porque vos pensas, para qué nos, de qué sirve, que nos den una inteligencia, que nos eleva, de la mediocridad, de vivir, en un mundo terrestre, donde sufrimos enfermedades, y tenemos que de repente, defender nuestra comida, o defender nuestros niños, de nuestras mujeres, de otros, cuando nos dan, algo para superar, todo ese nivel, vamos a aplicarlo, para continuar, haciendo primitivos, no, es para poder superar, todas esas cosas, que definían, lo primitivo, o sea, que la unidad, es parte de esa, de esa primera comprensión, por fin vamos a poder, va a poder ser fácil, ser unidos, porque esto, es todo, se trata todo, de beneficiar la unidad, y el potencial, que puede venir, a través de la unión, de la unidad de la especie, bueno, entonces, nada, esto, esto es básicamente, lo que quería compartir, que me di cuenta, que, el poder, es, quizás, algo que yo quería contestar, porque vengo viendo, todas estas, estas demostraciones, y todas estas, denominadores comunes, en todos los países, de occidente, especialmente, el continente americano, que tiene, es un poquito, un pasito, más atrasado, que Europa, en cuanto a que Europa, ha trabajado más, la cuestión de que, la guerra destruye, la colectividad, y los logros, de la sociedad, y de la comunidad, y por lo tanto, tienen un sentido más, de, tenemos que saber, no pelearnos, seguir, algo, eso se siente, cuando venís a Europa, no se trata, enseguida de basuriar, a ver quién tiene la culpa, quién hizo esto, a quién castigamos, eso es, un poquito más, el continente americano, está caracterizado, por este tipo, de falta de madurez, civilizacional, pero igual, todos estamos lejanos, de darnos cuenta, del potencial que tenemos, y creo que, debemos reconocer, que, tenemos algo, que no sabemos, manejar bien, para poder, darnos cuenta, uno de los problemas, es el poder, que causa, porque ese poder, no lo vamos a poder, manejar en pocos, tenemos que inventar, una manera, de que se distribuya, entre todos, entre todos, el poder, no, una clase, porque ya, vemos, que la naturaleza, del ser humano, es que, ni bien está, acentuada, por la limitación, a unos pocos, a uno solo, aparecen, las limitaciones, y las mediocidades, de la base, primitiva, de la especie, o sea, del animal humano, entonces, si, el poder, siempre va a sufrir, ese, esa aplicación, cuando viene aplicado, de esa manera, por pocos, o por uno solo, quiere decir, que la única, la solución, y la única solución, a la cual apuntar, es inventar, una manera, de distribuir el poder, entre todos, que no haya nadie, que tenga más poder, que otros, básicamente, y bueno, y eso es lograble, es lograble, no es un imposible, no es una utopia, esta palabra, como la odio, esta palabra, utopía, no quiere decir nada, la usan para decir no, es una utopía, también, en todos lados, están usando, ahora para decir no, no que, no, es una utopía, no podemos, no podemos, quiere decir, utopía, no está hablando, de utopía, está hablando, de simplemente, realmente, usar la cabeza, para ver cómo, cuáles son, las maneras, en que el poder, viene limitado, a poca gente, y cómo hacer, para que no se limite, a poca gente, es nada más, que un diseño, la civilización, es un diseño, todo, todo gobierno, toda manera, de distribución, de institucionalidad, de, de administración, de comercio, de todo, todo, es un diseño, la civilización, es el diseño, del ser humano, y cuando, comprendes eso, y sabes algo, sobre el arte, el diseño, la arquitectura, sabes que el diseño, es algo, bien, bien, identificable, redondito, son dos, puentecito, lo diseñé, de esta manera, lo puedo diseñar, de otra manera, porque es un diseño, es algo que se construye, bueno, entonces, diseño, la civilización, la civilización, está toda diseñada, todo gobierno, toda filosofía, inclusive, la manera de, de pensar socialmente, aplicando los valores, los principios, es un diseño también, es un diseño, que organiza ideas, más abstractas, más conceptuales, pero, las aplica, hacia, cómo van a afectar, ciertas partes, de la sociedad, o ciertas partes, de la fisiología, del ser humano, y entonces, las aplica, hacia eso, eso que fue una decisión, de diseño, aunque parezca, aunque no parezca, quizás, es donde más difícil, de verlo, como un diseño, la civilización, pero, ciertamente, la manera de funcionar, administrar, distribuir, un gobierno, instituciones, comercio, no quiero decir financiero, porque, el dinero, es como decir, el caramelo, que no, que tiene a todos, adictos, el dinero, y concluyo con esto, el dinero, no es malo, el dinero, es un invento, fabuloso, hace que puedas, poner una casa, en un, en un papelito, te la pones en el bolsillo, te vas a otro país, y, roc, haces aparecer esa casa, de vuelta, es increíble, el dinero, lo que, pero, no, tiene cerebro, el dinero, esto creo que, no lo comprende, la, la humanidad, ni los Chicago Boys, ni las escuelas, universidades de economía, ni la, ni los políticos, que, que organizan naciones, a través de sus economías, el dinero, no tiene cerebro, y, ¿qué pasa, cuando, tratás algo como que, tendría cerebro, pero, como sabemos que no tiene cerebro, pienso por él, pienso por él, aparece el ser humano, y su naturaleza, y, bueno, entonces, el dinero, otorga poder, al ser humano, que ya establecimos, es un desastre, manejando el poder, o sea que, el dinero, no es malo en sí, pero, despierta, la naturaleza, al ser humano, y, pensemos, veamos, cuál es la, la, el paradoxo, el paradigma, acá, el dinero fue inventado, en un senso universal, para que, no, para que valga, diez pesos, a alguna gente, y le valga, mil pesos, a otra gente, aunque parece, que lo llevamos a eso, no fue inventado, de esa manera, pero, sin embargo, la naturaleza humana, lo maneja, de manera, no igualitaria, o sea, a través de sus pequeños, egoísmos, en la naturaleza, sus inadecuacias, y todo lo que ya dije, lleva, a que no, sepamos usar, la lógica, inteligente, hacia la especie, sino que la usamos, hacia nuestras, inmediateces, a lo que a nosotros, nos importa, a nuestra gente, inmediatamente cercana, o el entorno social, que construye, que construye, nuestro mundo, este, entonces, el paradigma, es que, estamos agarrando algo, que, debería ser universal, y lo estamos usando, para algo, que, por naturaleza, está muy, jerarquizado, por la naturaleza, por las limitaciones, mediocres, de la naturaleza humana, y esta, esta, esta cuenta, da, una, resulta, en un tercer factor, si queremos, mirarlo como matemática, cuando tenés, un elemento, que por naturaleza, habla, necesita agua, y tenés, un elemento, que por naturaleza, son piedras y tierra, y pensás, que te va a salir, un resultado de agua, o de tierras y piedra, te equivocás, el resultado, de combinar, dos cosas de naturaleza, distinta, va a ser barro, va a ser algo, que no te sirve, ni para una cosa, ni para la otra, y eso es en lo que resulta, mucho, mucho de la civilización, resulta, en este, en los, en el resultado, de combinar, dos cosas, que tienen naturaleza, distinta, inédita, o intrínsecamente, no sé, no sé cómo se dice, pero bueno, el dinero, sí, tendrá que ser, un, un, este, un vehículo, una, como, como un río, como una arteria, algo que mueve las cosas, no, algo que da poder, da fuerza, da volumen, masa, peso, no, 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 es, es algo que, es una matemática que ayuda a que nuestros inventos puedan ser administrados y distribuidos, entonces tendría que ser tratado de esa manera, y no con valores, o sea, las, las, este, muchas, este, literaturas de moralidad, o espiritual, o lo que fuese, habla, lo malo, que es el dinero, que es eso, y esto no nos ayuda para nada, porque, hace que le tengamos miedo al dinero, y la gente que es más laica, menos espiritual, más, inmoral, de una manera constructiva, positiva, no, inmoral, mala, pero, inmoral, que no piensa, no vela, no está mirando, con culpa, a la existencia, sino que, se puede ser inmoral, en el senso dañino, y se puede ser inmoral, también una persona que, es más, pragmática, o sea, piensa, esa persona necesita algo, o no necesita algo, y está siendo inmoral, y está pensando en la necesidad de otra persona, porque está mirando las necesidades concretas, físicas, tangibles, reales, o sea, por esto, esto se está abriendo para el lado de que, los, este, los ateos, a veces, o sea, en el mundo ateo, encontrás que, la perspectiva social, es una de que, se dan cuenta, ellos mismos, que son, son buenos seres humanos, que piensan en el bien, real, las reales necesidades, mientras que, en el mundo, moral, ética, espiritual, o sea, moralista, es como una, yo tengo que ser de esa manera, yo tengo que ser de esa manera, entonces, hago algo para que parezca que soy caritativo, pero en el fondo, vemos esa, esa contradicción, donde existe el mundo, el nivel de los prejuicios, y que juega, con la, mis pretensiones espirituales, o moralistas, entonces, me hace, que no le dé a una persona, porque la vea, que no se la merece, porque, tiene aspecto de ladrona, y por lo tanto, no voy a ser caritativo, y esto, se hace un quilombo, hay una triangulación, mientras que los ateos, simplemente, simplemente, ven las cosas, yo no soy ateo, yo creo, en una, en una existencia, muy realista, pero creo que también, no sé, la verdad que no sé, si, como, como proseguir, comprendiendo esa parte, porque, creo que, tengo como un cordón umbilical, digamos, que me mantiene, a estar siempre, yo no, la única cosa, que los ateos hacen, es, atacan, a Dios, atacan a la escritura, y porque ven, la estupidez, de que se crea, de que, Adán y Eva, y que, que se choque, la manzana, y que la víbora, entonces, ellos, tienen una postura más, y sin embargo, son buenos seres humanos, yo sin embargo, eh, comparto, algunas de, de estas, de estas, bromas, hasta bromas, o sea, este humor, inclusive, podría ser, este, pero, por el otro lado, hay una parte mística, en lo que yo pienso, que es que creo que, tenemos una imposibilidad, de conocer, a nuestros creadores, quizás, ellos han hecho algo, para que los conozcamos, de alguna manera, pero, nuestra existencia no está, no incluye eso, cuando ellos digan, ponerle, pero, o si ellos quieren, o quizás no, o sea, que ahí está la contemplación, que quizás realmente haya, una imposibilidad, y que es científica también, porque, la existencia de otros seres, lo que puede llegar a crear, el universo, puede ser tan increíblemente, inimaginablemente distinto, en cuanto a formas, de, de vida, biológica, inteligente, de vida, que, que donde, el tiempo, y todo viene, su experiencia del tiempo, de la materia, de todo, puede ser muy distinta, entonces, hay como, una imposibilidad, de, y eso quiere decir, que, si, llegamos a realmente, porque hasta ahora, la verdad que, la humanidad, habla de Dios como un cuento, pero si realmente, le das una, una droga, de esas que te dicen, decir la verdad, a mucha gente creyente, no te va a poder decir, que realmente cree en, buen día, en Dios, este, porque no lo puede verificar, porque realmente, tiene que reconocer, que no tiene motivo, por cual creer en algo, que no verifica, y el, ese humano tiene que, ver y verificar, y responder, a las preguntas, que se hizo, para poder decir, que cree, en algo, y este, entonces, sin embargo, creo que, se puede, podemos ir, progresar, o sea, progresar, evolucionar, en este sentido, y llegar a la conclusión, de que si, hay creadores, hay Dios, existe Dios, visto de una nueva manera, no, como, las preguntas, respuestas, que ya han sido, respuestas, han sido respondidas, perdón, han sido respondidas, en los libros, las preguntas, bueno, de la manera, que han sido respondidas, las preguntas, sino, que de una manera, realmente nueva, que admite, existe, que puede partir, puede partir, de decir, creo, es sí, es, no hay duda, que hay, fuimos creados, que hay, seres, que, que nos han creado, que este mundo, ha sido creado, por una cuestión, de cálculo, numérico, científico, por la capacidad, la cantidad de vida, que va en el universo, quiere decir, porque la conclusión, es que, por lo tanto, fuimos ya vistos, vistos, saben que, hay millones, a lo mejor, miles, o lo que sea, de planetas, como nosotros, o de seres, de nuestra especie, por todo el universo, por lo tanto, si, hay inteligencia, que es consciente, de nuestra existencia, que es, lo más lógico, de concluir, o el primer paso, de concluir, visto que nosotros, ya prácticamente, lo estamos, lo estamos por ver, nosotros mismos, estamos por ver, sobre otro mundo, entonces, y, 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 la vida, o los planetas, han sido vivibles, mil veces más tiempo, que la tierra, en millones, de planetas, millones de planetas, han sido vivibles, por miles de años, más que la tierra, cuando consideramos, la cantidad de estrellas, que hay, o sea, que, de que son, de que otra vida, es consciente, de nosotros, es una certeza, que nos lleva, a la siguiente pregunta, y, por lo tanto, vos, que hubieras hecho, si sabés, que hay vida, acá, y también allá, y también allá, quedás tranquilo, vas a tu casa, y no haces nada, no, vas a verlos, o vas a salir, después terminás haciéndoles algo, seguramente, si podés, porque son, vos sos superior, o sea, ni siquiera, ellos se dan cuenta, que vos estás ahí, pero vos sí, sabés que están ellos, y un montón de otros más, como ellos, eso es lo que haríamos nosotros, y lo único que tenemos, para saber cualquier realidad, es lo que sabemos, por lo que hemos visto, por lo que ha sido el mundo, por lo que sabemos de nosotros, y otros animales, otros animales harían lo mismo, los animales también, espían, estudian, animalitos más chiquitos, se dan cuenta, que no han sido vistos todavía, entonces, tenemos, una, digamos, un pequeño, y modesto, paisaje, de ideas, que podemos aplicar, hacia una realidad, pragmática, respecto, a la existencia, del Dios, este, y si continuamos, a lo largo de esa línea, también podemos decir, bueno, parece bastante obvio, que podemos vivir, y hacer lo que queremos, de este mundo, porque, no podemos verificar, lo contrario, o sea, si, de repente, todos en las Naciones Unidas, dirían, se juntarían, y dirían, a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a, a tomar una decisión conjunta, que lleve, a un mundo maravilloso, y me, un primer, paso, chiquitísimo, chiquitísimo, vamos a, qué sé yo, a ver, a ver, cada ciudad, tiene que destruir, diez, revólveres, y, y, las fronteras, se tienen que abrir, por una hora, en todo el mundo, y luego, se vuelven a cerrar, una vez al año, un pasito, todas las fronteras, se abren, por una hora, que pase lo que pase, una hora, están abiertas, o sea, con los portones, y qué sé yo, se deja pasar, a todo el mundo, se vuelve a cerrar, en una hora, y esto sucede, una vez al año, y también, vamos a destruir, diez revólveres, en, en cada ciudad, cada ciudad del mundo, cada pueblito, sea, tengan diez millones de personas, tengan, diez mil, van a destruir, convertir en una escultura, de acero, diez revólveres, vamos a descubrir, que no hay nada, que venga, de, de, de este dios, que hemos decidido, todo existe, pero no sabemos, si es bueno o malo, se interponga, lo haga imposible, o sea, porque, estoy hablando de algo, porque ya hay muchos, que, especulan, sobre, bueno, que dios existe, que hay seres inteligentes, y que por lo tanto, hemos, o sido creados, o juegan con nosotros, o nos duplican, o somos una creación de cero, que, una maravilla, que han hecho ellos, en un planeta justo, hacen muchas maravillas, por sus planetas, qué sé yo, sea lo que sea, la siguiente pregunta, que no sabemos, bueno, es para lo que nosotros consideraríamos nuestro bien, o es para algo que al final consideraríamos, no sería lo que decidiríamos para nosotros, o sea, para algo que no quisiéramos, que fuese así, y esa es la siguiente pregunta existencial, ¿no es cierto? Y bueno, y esa pregunta también puede ser respuesta, ¿no es cierto? Estamos acá para mirarnos, para decirnos, para verificar, que en efecto, no hay nada que, escondido, si queremos no esconder nada, ahora, si queremos esconder algo, o esconder las cosas, será porque nosotros lo hacemos, no porque algo nos obliga, a esconder información, o experiencias, uno a los otros, o sea, que lo que podemos ver, es que, parece ser que, a lo mejor la respuesta, es que son mucho más grandes, como para que, para lo que sería nuestro razonamiento, sobre si hacen algo, por o no, por nosotros, o sea, si nos hacen el bien, o el mal, quizás, nos han creado, pero somos parte de, de cientos de personas, planetas, y por lo tanto, no es tan importante, bueno, hay muchos, hay muchos, caminos distintos, para pensar en esto, que por eso, es un tema muy interesante, y no era mi intención, volver a que, sea una hora, este video, y hablar de esto, porque lo que más me interesaba, es que pensemos, en, la, incapacidad, a ser, a tener la capacidad, de ser realmente, responsables, cuanto se merece, poder ser responsable, o sea, que no lo podemos manejar, no lo podemos controlar, que podamos, y esto sería, algo maravilloso, para que aprenda el ser humano, que, no es capaz, de manejar su inteligencia, por lo tanto, el poder, que puede tener en sus manos, con respecto, a, a la vida de otros, a través de nuestros inventos, ¿por qué? porque eso nos haría, de repente, conscientes, de hacer, de tratarlo, debidamente, y no, irresponsablemente, o sea, tratar, el poder, con, la responsabilidad, que ha asumido, no puede, no lo sabe manejar, necesitamos, ayuda de muchos, de muchos otros, que nos digan, mira, no, ahí estamos cerrando de vuelta, ahí estamos cerrando de vuelta, no, 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 porque su tendencia, su constante, es fallar, es que se nos caiga las manos, es que nos terminemos disparando en el pie, es de que, se infla de más grande, lo que podamos contenerlo, o sea, es un, es un, es una, una falla, constante, el tratar de manejar la inteligencia humana, esto es lo que tenemos que asumir, es lo más grande que podríamos asumir, aunque parezca, algo, autonegante, en realidad, es lo más maravilloso, porque en el momento que hagamos eso, vamos a decir, bueno, vamos a entrar en lo que es la conciencia realista, respecto a, a las decisiones que, viene, que toma nuestro poder, cuando sos consciente, de que no podés cargar algo, que es demasiado pesado para vos, es cuando pedís ayuda, que te ayuden, a poder, manejar, eso que no podés manejar, entonces sería lo más maravilloso, que nos podría pasar, creo que, espero que me haya explicado, y nada, y el poder, ahí está, y esto se trató del poder, en realidad, aunque me fui por esa tangente nuevamente, pido disculpas, porque la verdad, termino siempre agravando, y haciendo una hora, y yo quería que fuesen 20 minutos, pero bueno, agregué un montón de cosas, espero que haya gustado, y espero que haya servido, a la máxima cantidad de gente posible.